Con la asistencia de más de un centenar de corredores, se efectuó este domingo 23 de octubre la tercera edición de la carrera rotaria en la avenida del malecón costero de este puerto de Coaxacualcos. Participaron atletas en dos categorías, 5 y 10 kilómetros, en la rama femenil y varonil, respectivamente. Acompañaron a los socios rotarios las autoridades municipales. Hasta aquí la información, soy Pedro Cayetano. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!